que tal gente andrewson en este nuevo vídeo presentándoles la batería eléctrica de la marca alexis modelo per pad una batería eléctrica de 4 pads con una lista de 25 sonidos y varias modificaciones que se le puede hacer esta batería en particular así que sin más que decir vamos a dar una chequeada en todo lo que vamos a encontrar dentro de su cajita vamos ya bien ya tenemos lista la caja lesis per pad así que vamos a proceder a abrirla como yo de marcio alboricua marci tenemos esa hora la caja para poder ver todo lo que vamos a encontrar dentro de la cajita aquí mucho cuidado ahí está hacemos el clásico unboxing primero que encontramos es a ver un cartón protector ese sería ahora ese vendría a ser saco todo saco todo el transformador saco todo vamos a ver cómo viene el transformador igualito como esos de los recargables ahí está transformador comunicador encendido tenemos ahora lo que es la batería muy bien protegida ahí está tenemos unas guías unos manuales a ver sí manual de inicio rápido en varios idiomas inglés, español, francés, italiano otros idiomas, instrucciones importantes de seguridad y aquí está la batería aquí está la batería ahí está la batería cuatro pads sus selectores de arriba y abajo volumen y sus conexiones en este caso estamos hablando de salidas mono bien estéreo salida de audífonos todas son salidas conexiones de entrada de 6.3 milímetros una entrada en este caso para el para el kick input en este caso viene a ser para el bombo con qué tipo de conector has usado un switch o una trigger que es las que vienen originalmente desde las mismas Alesis salida MIDI buscar por la conexión a batería y el interruptor de encendido y apagado lo que vendría a ser para la conexión de un pedestal de mesa ahí está y 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